Se ha activado el servicio de bomberos, en este caso dos vehículos del servicio, por un incendio en segunda planta. Los primeros en llegar han sido Policía Nacional, que ha intentado hacer un primer rescate de la persona en el interior. No ha sido posible debido a la gran acumulación de humo. Al entrar bomberos, hemos efectuado la extracción de la señora al exterior de la vivienda y hemos sofocado rápidamente el incendio que estaba originado en el salón de la vivienda. Si nos encontramos en este punto, donde se ha producido un incendio, y como consecuencia del mismo, el SAMUR ha tenido que atender a cuatro personas. Tres de ellas policías nacionales, por intoxicación leve por humo, y a una persona, una mujer de 60 años, que desgraciadamente no hemos podido hacer nada por ella, ya que pasaba diversas lesiones producidas en el citado incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!